¿Qué criterios ha seguido la señora consejera de Educación para el nombramiento de los altos cargos de su departamento? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Educación, señora Lucas Navas. Muchas gracias, señor presidente, señor Pablos. Pues, precisamente, los contenidos en el Estatuto de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pablo Romo. Señor presidente, señora consejera, es costumbre dejar un margen de confianza, los nuevos equipos en las consejerías, pero hay algunas situaciones que nuestro grupo no puede admitir. Mire, una de las premisas del pacto de la rapiña y los sillones parece ser que hay que buscar acomodo a quienes, para dejar hueco a algún representante de ciudadanos, pierden su puesto. Y eso ha pasado con el anterior delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, el señor Mena Merchan, a quien usted lo ha nombrado director general de Innovación Educativa y Información del Procesado, nada más y nada menos. Y esto es inadmisible, señora consejera. Mire, en estas Cortes, ya en el año 2001, se pidió la dimisión del señor Mena Merchan porque reconoció haber plagiado algunos artículos. Le acusó un investigador, le acusó un investigador, tranquilícense que se van a divertir muchísimo esta tarde, se lo aseguro. Y tuvo que retirar algunos artículos de internet. Él dijo, ha sido un error informático, estaban mal publicados. Era la época de la familia, sí, de la familia siciliana, como era de los suyos, del PP, había que defenderle. No solo le mantuvieron, sino que encima le promocionaron. Pero, mire, señorías, para desgracia del señor Mena Merchan y para fortuna de la decencia, ahora Internet puede saber las cosas que hacía este señor cuando, hasta el año 2000, se dedicaba a ser profesor. Y se dedicó a hacer lo que podríamos definir la madre de todos los plagios. Se lo acabo de regalar, señora consejera, también al señor Igea. Miren, en el año 2000, el señor Mena Merchan publicó un artículo titulado Un instrumento para el desarrollo científico en educación, Internet y la comunicación multimedia. Este artículo es un plagio íntegro de un artículo publicado dos años antes por unos investigadores sevillanos. El señor Mena Merchan tuvo el detalle de cambiar el orden del título. Él lo tituló Internet en el contexto de la comunicación multimedia. El segundo párrafo pasó a ser el primero. Un instrumento para el desarrollo científico en educación. También tuvo el detalle que a la profesora que los autores originales le agradecían su colaboración, no se lo agradeció él. Señora consejera, ahí está la portavoz de Ciudadanos, ¿se acuerdan? Lo primero que le dijo el jueves pasado a la señora consejera, hay que combatir el plagio. De usted, señor Igea, esperemos ya poco. Pero por lo menos no deje mal a su portavoz y exíjale que si quiere degenerar algo, no se promocione a quien hizo de copiar y de aprovecharse del trabajo de los demás su forma de ser alguien profesional. Señora consejera, usted tiene una obligación. Ante esa prueba, tiene la obligación de decir ahora mismo que lo va a destituir. Si no lo hace, va a quedar marcada para el conjunto de la legislatura. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora Lucas Navas. Muy bien. Muchas gracias. Pues no, señoría. Reafirmo en el nombramiento de todos mis altos cargos y el tema del presunto plagio. Yo creo que ya será ocasión de verlo con otros asuntos que también afectan muy detalladamente y dedicadamente a su grupo socialista. Ciñéndome a los criterios, porque no me ha determinado un alto cargo concreto, sino todos los altos cargos de mi consejería, insisto que los criterios han sido los del artículo 2 de la ley del estatuto cargo del alto cargo de la Administración, donde establece que se hace con funcionarios del grupo A1, con idoneidad en el cargo, con una experiencia en el ámbito educativo en este caso, y también teniendo en cuenta el acuerdo de gobernabilidad donde se establece el criterio de los ocho años. Todas las personas que componen mi equipo son personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo. Son funcionarios de carga del grupo A1 y paso, si quiere, a detallar el currículo de cada uno de mis altos cargos que están en la consejería conmigo. La viceconsejera de Universidades e Investigación es doctora en Filología Inglesa, profesora titular de Filología Inglesa, directora general de Universidades, directora de la Agencia de la Calidad y distintos cargos en la Universidad de Valladolid. El secretario general de Educación es arquitecto de la Universidad de Valladolid, funcionario del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, asesor técnico docente de Educación, jefe de la Unidad de Negociación y director general de Recursos Humanos. La directora general de Universidades e Investigación es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, es funcionaria del cuerpo de letrados, es profesora asociada del Departamento de Economía Aplicada, coordinadora de la Dirección General de Servicios de Universidades e Investigación, entre otras. El director general de Centros, Planificación y Ordenación Educativa es licenciado en Ciencias del Trabajo, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León, funcionario del Cuerpo de Gestión, director general de la Función Pública en la Consejería de Hacienda, coordinador de Servicios y jefe de Servicios, todo ello en el ámbito educativo. El director general de Innovación e Información del Profesorado, doctor en Filosofía, diplomado en Enseñanza General Básica, diplomado en Ciencias Sociales, profesor titular del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos, director provincial de Educación de Salamanca y delegado territorial de la Junta de Castilla y León, desde el año 2011 hasta su nombramiento como director general. La directora de Recursos Humanos, licenciada en Ciencias Biológicas, profesora de Enseñanza Secundaria, asesora, directora provincial de Educación y otros puestos también en el ámbito educativo. El director general de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias, profesor del Cuerpo de Enseñanza Secundaria, asesor técnico docente, técnico asesor, director provincial de Educación de Valladolid y actualmente también director general de Formación Profesional, Régimen Especial de la Consejería de Educación. Como puede ver, personas plenamente conocedoras del ámbito educativo, comprometidas y responsables. Muchas gracias. 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 Gracias.